... ...al recreo les anunciaba que otros actores significativos muy importantes en la comunidad educativa es el personal de maestranza, los porteros que se desempeñan en las instituciones escolares, tanto de gestión estatal como de gestión privada, por eso ya estamos en comunicación con el señor Héctor Sarmiento de SOEM. Héctor, bienvenido, un gusto hablar con usted, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, me alegro mucho sin lugar a dudas, con mucha tarea, con mucha actividad, hemos tenido oportunidad recientemente de dialogar con el señor Sarmiento, muy comprometido y responsable de todo lo que sucede en las instituciones educativas para estos actores de la comunidad que realizan un trabajo tan, tan importante y que también tienen sus problemas, sus particularidades, sus realidades, Héctor, como es el caso de, por ejemplo, cuando ellos tienen derechos de poder tomarse algunos particulares, hablamos de algún día que ellos quieran tomarse para no asistir a la institución. Cuéntenos cómo es la dinámica para ellos. Hablamos de personal, en este caso de planta permanente. Cuéntenos. Bueno, para contarte primero que ayer he llegado a Buenos Aires. Sí. Y, bueno, pensé que algunas cosas habían cambiado y no seguimos igual. Tenemos, seguimos con el tema de los particulares y el cuidado de enfermos que se nos quitó en el año, en el 2012. Sí. Y no hemos podido recuperarlo todavía. O sea que nos encontramos con que los compañeros o el personal de servicio de tienda permanente no pueden traer permiso de algún particular o tampoco pueden cuidar a sus hijos cuando están enfermos. No pueden. No, lamentablemente no pueden. Se hizo una tratativa en ese tiempo con el gobierno de Turma y otros sindicatos que tenían otra clase de poder. Llegaron un acuerdo de eso, que se nos pagaron el plus. Este, un plus medio llaro porque, este, no, acuerdo a ese plus, se nos aumentaban un poco el sueldo a nosotros y nos quitaban los particulares y el cuidado de enfermos. Pero lo mismo al personal de servicio, se lo hacen trabajar, no se lo trabajan seis horas, a veces lo hacen trabajar ocho, lo hacen devolver horas y cosas así diferentes, dependiendo de qué colegio y qué escuela, porque por ahí hay escuelas que tienen las horas de cocina, tienen comedor y por ahí tienen que devolver las horas. Entonces, en mucho sentido, no tiene el tema del plus, porque el plus sería que, bueno, obtener el plus y no trabajarlo. Porque al final y al cabo perdimos un beneficio importantísimo, que es el cuidado enfermo, el cuidado de nuestro hijo, porque hay que ponerse en el lugar de la mujer. La mujer hoy en día, hay un porcentaje alto de compañeras que están separadas, vivían solas con sus hijos, y resulta que se les enferman los hijos y no pueden faltar a trabajar tampoco. Héctor, inclusive ellas mismas son humanas, pueden amanecer descompuestas, pueden enfermarse, y necesitan faltar, necesitan tomarse un particular para recuperarse. Lo único que nosotros tenemos ahí es el parque médico, cuando en realidad uno se enferma, pero no tenemos el cuidado enfermo. Yo no puedo cuidar a mi señora, yo no puedo cuidar a mi hijo. Es por el cuidado de enfermos. Eso se ha perdido. Eso se ha perdido. Igual que tenemos seis particulares al año, también lo hemos perdido. La situación en ese caso, vamos a casos particulares, hay muchos compañeros que han tenido que... El marido no lo han tenido internado, y no tienen los hijos para que lo cuiden. Entonces se han encontrado que han tenido que faltar muchos días, y bueno, ya han perdido todo el presentismo, y todo eso. Y ni hablemos de las compañeras que han tenido los hijos en grave estado, y han tenido que viajar a otras provincias, como Buenos Aires, que lo hayan tomarse dos o tres meses, y no poder cobrar eso dos o tres meses, porque no pueden cobrar a los hijos. Claro, qué increíble, ¿no? Es un tema que seguramente ustedes lo están hablando, lo están luchando, y está en la agenda de propuestas que hay que mejorar y hay que recuperar en este caso. Yo le mandé un pedido para la Ministra de Educación, para que me reciba para tratar estos temas, y no he recibido respuesta alguna. Todavía no. Todavía no. Iré a hacer de nuevo el pedido para que se me haya sido. Seguramente. Para tocar estos temas, porque son temas importantes, pareciera que no, pero son importantes, porque al fin y al cabo, tenemos que recordar que siempre el personal de servicio es el primero en llegar a la escuela y el último en ese. Entonces, digamos que en realidad, si no hay personal de servicio, no hay clase. Ya lo creo que sí. Así que el punto también no va de clase tampoco. Y más en pospandemia. Sabemos cómo han trabajado el tema de la limpieza, el cuidado de los baños, de los ingresos de los bancos, bueno, todo. Eso ha sido un trabajo intenso que han realizado ellos. Y con respecto a los artículos de limpieza, ¿les está llegando en tiempo y forma? ¿Cómo es? No, el tema, con respecto a los artículos de limpieza, es muy poco material que ha llegado ahora, en este momento, lo que ha sido la semana pasada. Sí. A fin de la semana pasada han empezado ellos a partir a las escuelas. Anteriormente habían empezado a las escuelas alejadas. Ajá. Pero en todo lo que es el departamento cerca, Ciudadavia, Chausen, Chimbas, y así, Santa Lucía, Capital, el material es muy poco. Ustedes dicen que tiene que durar dos meses, pero con dos botellas de detergente, cuatro lavandinas, no sé si pueda llegar a, perdón, claro, pueda llegar a dos meses, cuando uno tiene que desinfectar todo, no solamente baño, porque desinfecta la oficina. Sí, picaportes, paredes. Entonces, claro, difícil. Claro. Y no entregan escobas, no entregan lampazos. Ah, Solamente no, no, solamente han entregado detergente, lavandinas, guantes, y secadores con trapo de piso. Claro. Pero escobas y lampazos, todas las escuelas están trabajando con material del año pasado, con escobas y lampazos material del año pasado, o en otras escuelas, como sucedía al principio del año, los primeros días del marzo, que el directivo va a tener que tomar dinero de la cooperadora para poder comprar materiales de limpieza, incluso comprar lampazos y escuelas y esas cosas, porque no viene. O sea, que la plata del tema de la cooperadora, que es muy difícil poderla cobrar para que lo entienda el padre, que en realidad es un dinero que se necesita por muchas costas que tiene la escuela, el directivo ha tenido que tomar esa decisión de poder comprar materiales para poder empezar las clases. Ya lo creo. Pero bueno, es una decisión ya de ellos. Exactamente. Sí. Sí, quería tocar con el tema del DOB, ya que estamos hablando de los porteros de plantas permanentes, también tocar con el tema del bono. Eso, quería preguntar. ¿Cómo es la realidad para ellos? Y está difícil porque en realidad nos encontramos con muchos compañeros que todavía no han cobrado el primer bono del 50.000 pesos y ahora no están con dudas de saber si van a cobrar el bono de 35. ¿Por qué? Porque ya ha hecho la gestión de averiguar cómo es el tema, de su hacienda, según nos dicen desde ahí, que en realidad, desde logística, le mandan los compañeros como que son contratados todavía, en realidad ya son plantas permanentes y mucho antes de noviembre. Bien. Entonces, que todavía se los trae como contratados en algún registro y que así no me pueda pagar el bono porque los registros como contratados hay un error o algo está pasando, algo está retrasando todo esto que no debería suceder. Pero ya el día, hoy por hoy, ya los chicos todavía no cobran el bono de 9.000 pesos y están con la duda de eso, de saber si lo van a cobrar ahora los de 35 o si van a cobrar los de 50 y los de 35 o si ya lo dan por perdido a los 50.000 pesos del bono. Claro. La verdad, porque no te dan. Yo he ido personalmente a hacer trámites de esto a un centro cívico y no te dan respuesta. Claro. Todo el mundo te dice que no sabe, que no sabe, que no sabe. Entonces, ¿qué respuesta le puede dar yo a los afiliados? Que en realidad no sabemos con qué nos vamos a encontrar ahora con el tema del pago. También hay otra confusión que todavía que eso me parece, la verdad, que es lamentable que suceda, que un informativo diga que va a pagar el primero en sueldo, después el bono. Hay alguien que no está informando bien. Sí, a nosotros... Porque todavía la gente, los compañeros no saben cuándo van a cobrar el sueldo o se van a cobrar el bono antes o el bono después. Bueno, nosotros hemos recibido un comunicado, en primera instancia nos decían que el 27, ahora hemos recibido otro comunicado que el sueldo va a estar acreditado el 28 y el bono próximamente, luego, luego, la semana próxima. Ahí hay otra fecha. Ahí hay otra fecha. Ahí hay otra fecha. Ese último comunicado no ha llegado todo, incluso me ha llegado a mí al sindicato. Sí, hay cambio otra vez. Pero ya, previamente, antes ya se estaba hablando que se al día van a cobrar las dos cosas juntos, después que el primer bono es el sol. Pero nos encontramos con que vamos a cobrar supuestamente el personal del servicio el sueldo 28 y después no sabemos porque tenemos un fin de semana largo, no sabemos en qué fecha ni cuándo cobrarían el bono del 35. Ya lo creo, no hay fecha. Como no hay paritarias, como no se nos ha llamado a los estatales a tratar el tema de paritarias, entonces 300, 200, yo, en realidad, están como medio un poco jugando con los trabajadores y es lamentable lo que está sucediendo porque en realidad debería ser socialistas y van a poder pagar o no lo van a poder pagar de apagar lo que está atrasado porque yo estoy hablando de personal del servicio porque si tengo que hablar de personal de docentes y hablemos todo lo atrasado que vienen los chicos, los suplentes. Sí, sí, es histórico, eso es histórico. Sí, claro, vienen atrasados con el tema de los pagos, entonces, expedientes pendientes, no se están poniendo de acuerdo, no están pagando y es más fácil estar en la culpa que le ha solucionado el problema lo más pronto posible. Héctor, entonces, ¿estarían atentos a la posible respuesta de la ministra de Educación con estos puntos trascendentales que estás destacando y de no ser así, van a enviar otra nota a la señora ministra para que, bueno, la reciba finalmente? Estamos desesperados para presentar la próxima nota porque yo iba a presentar el petitorio y yo iba a pedir que se vea el tema del bono de los compañeros. Bien. Pero con esta última noticia que le digo, me parece que voy a tener que esperar hasta que pase el tema del sueldo para pedir el tema de los bonos de los compañeros que no cobraron y pedir, por favor, que se nos reciba para poder hablar con respecto al tema de los particulares y del cuidado de enfermo. De los mismos compañeros. Ya lo creo que sí. Y ya, la verdad, que ya los compañeros no saben cómo solucionar los problemas propios que ellos tienen porque recordemos que el personal de servicio no tiene su plazo, o sea, no lo suplaza a nadie. Falta lo único que lo suplaza es el otro compañero, o sea, que sobrecargamos a los propios compañeros que tenemos al lado nuestro o en todo caso si faltan compañeros y todavía que les cuentan y no hay más quien lo suplaza y la escuela se queda sin contrar. Ya lo creo. Y así. Y es imposible que funcione la institución si no está la limpieza correcta como debe ser. Héctor, No hay que limpiar ellos por culpa de que no se puede solucionar el problema del personal de servicio. Sé de casos, sé de casos que los directivos o inclusive los mismos docentes han decidido, bueno, limpiemos y ordenemos nosotros por estas realidades que es lógico lo que sucede. Héctor, me encantó conversar con vos, esta no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a hablar, vamos a seguir muy de cerca la realidad, los pedidos, la actividad gremial que ustedes realizan defendiendo los derechos del personal de maestranza, tanto planta permanente como contratados, así que estaremos atentos a las decisiones, las resoluciones y lo que obtengan desde las autoridades competentes. Te tengo que despedir, esto es un aula mediática y nos ha marcado el portero, nos ha tocado el timbre, así que nos tenemos que ir al recreo, ¿sabes? Así que por eso te despido, dale, un gusto como siempre, éxitos en la gestión y contar con el programa para lo que necesites, gracias. Hasta luego, nos vemos. Con nosotros el señor Héctor Sarmiento de SOEME representa a los porteros en la provincia de San Juan con realidades diversas que vamos a ir conociendo día a día en la medida que sepamos de la gestión de las respuestas y los avances y los derechos que tienen ellos también como trabajadores. Tengo la fiebre cuando...